El yoga para niños se ha convertido en una actividad que cuenta ya con una gran aceptación, al mostrar que los infantes dominan ejercicios que les aportan movilidad, fuerza y elasticidad, además de adoptar una actitud tranquila, reduciendo tensiones y facilitando su concentración y autocontrol. Vos es niños. Lunes, 13 horas. El canal de Morelos.